Espero que sirva lo mío, para que se esclarezca lo más antes que ha sido triste lo que pasó. ¿Por qué no has retornado antes a recreo? ¿Por qué no se ha presentado? No, cuestiones laborales, cuestiones sociales, porque me acusaban de un montón de cosas y yo no tenía nada que ver. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Usted tenía temor en regresar? Bueno, es que yo a medida que me iba enterando de todo esto, en las redes sociales salían cosas que eran terribles. O sea, yo creo que en el pueblo de La Merced no he portado tan mal, le he dado trabajo a gente, ¿está bien? Si le he quedado debiendo a alguien, yo sé a quién le debo y le voy a ir a pagar, ¿está bien? Pero me decían de todo, o sea, era terrible. Usted a Matur Barros lo conocía, ¿ha tenido una relación por lo menos de conocimiento con él? Era una persona que andaba siempre en el pueblo, andaba en su bicicleta, lo conozco de la comería de ahí, que está al lado de la estación de servicio de La Merced. Me hizo un trabajo en un momento, pero la relación de vecino, o sea... ¿Lo crees capaz de cometer este crimen? Yo espero que se haga justicia. Si él no hizo nada, que se haga justicia. ¿Está bien? Yo no puedo agregar nada porque no sé, ¿está bien? Es muy triste lo que ha pasado, porque es muy triste, era gente muy buena, muy querida. La situación anímicamente lo ha golpeado mucho. Sí, a mí, a mi señor la ha destruido porque eran muy amigas con Petron. Bueno, ¿está bien? Entonces, lo que pasó es terrible lo que ha pasado. O sea, gente que no le ha hecho mal nunca a nadie. ¿Está bien? ¿Y por qué las sospechas contra ustedes ventiladas en algún momento? No tengo idea. Realmente sería algo bueno que me lo digan. ¿Está bien? Sería bueno que me lo digan. Para ver, si yo... Imaginate que no estaba en la provincia cuando ocurrió esta barbaridad. ¿Me explico? Porque fue una barbaridad lo que me han hecho. ¡Gracias!